Bueno, y hablábamos al principio del programa, justo, argentinos y argentinos, acordó veces en un momento súper complicado, agosto, año 20, 24, hablábamos de la relación que tenemos nosotros con el dinero, que también viene un poco de cómo... De cómo fuimos criados, y la experiencia que tuvimos también, ¿no? Dicen que cada uno habla, depende de cómo le fue en la feria. Claro, está bueno eso. Eso es muy concreto. Porque tiene que ver con el contexto donde fuiste criado, pero después también uno va haciendo su propia experiencia. Y la otra vez que hablábamos de que somos medios miedosos. Y a mí me cuesta la relación con la plata. Medio miedosos, estamos viendo ahí cuánto nos falta, si vamos a llegar, si nos alcanza. Una preocupación constante, ¿no? Si se va, si se vuelve el dinero. ¿Dónde invierto, ahorro, no ahorro? Bueno, vamos a hablar con Lucía Aguilar, quizás la conozcan ustedes por las redes, como Luli Invierte, tiene una cuenta espectacular, que además de dar consejos y ayudarnos a entender un poco cómo podemos mejorar nuestra situación financiera, acaba de publicar un libro que se llama Sin Miedo al Dinero y está con nosotros para charlar en esta siesta de lunes aquí en Ciudad U. Lucía, ¿cómo andás? Y muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirme acá. Muy contenta de estar presentando mi libro, Sin Miedo al Dinero. Qué bueno, ahí lo vemos. Luli, vos sabés que decíamos que todos tenemos un poco de miedo y hasta a veces como un poco de, nos falta hablar de plata, de dinero desde otro lugar. Pensamos en las grandes inversiones de la bolsa, pensamos en otras cosas que personas comunes y corrientes como nosotros no podemos, no sabemos invertir o trabajar en las inversiones. De pronto aparecen todas estas inversiones online que decís, che, ¿yo puedo? ¿Es así, Luli? Sí, ese es uno de los grandes mitos del dinero, de pensar que solamente los grandes millonarios o la gente con demasiado conocimiento puede empezar a invertir, pero la realidad es que todos podemos empezar a invertir desde montos muy pequeñitos y demasiado fácil. O sea, ya poner tu tarjeta, tu plata, en una de estas billeteras virtuales, ya estás invirtiendo ahí. Entonces, todos, casi todos lo hacemos, ¿no? Es muy fácil empezar y se puede empezar con muy poquito y sin demasiado conocimiento. Sí hay que irse formando y hay que ir entendiendo algunas cosas, pero se puede empezar muy fácil. Luli, el libro lo dice, Sin miedo al dinero, y yo soy una persona que reconozco que tengo una relación que siempre tengo miedo de quedarme sin plata, estoy siempre viendo las cuentas, qué se me debitó, qué gasté. ¿Cómo podemos empezar a cambiar esta forma de vincularnos con la plata? Yo reconozco que de chico nunca tuve educación financiera tampoco, pero ahora de grande, cuando tengo que administrar mi sueldo, mis gastos, estoy siempre con una especie de temor de que me vayan a quedar sin dinero o en bancarrota. Sí, esto es muy normal y esto está explicado básicamente por la falta de educación financiera. Una cosa muy importante a la hora de ordenar nuestras finanzas es hacer un presupuesto, que el presupuesto no es nada más que darle instrucciones precisas a nuestro dinero para lo que queremos que haga. O sea, nosotros le vamos a decir a la plata exacto lo que tiene que hacer, entonces vas a empezar a perderle el miedo, porque vos vas a saber exactamente dónde se va la plata, vas a saber exactamente para qué es cada partecita de plata que tenés y vas a tener un fondo de emergencia que te va a permitir estar ahí con un colchón de seguridad ante cualquier imprevisto. Ahí hiciste, porque nosotros hubiésemos esperado que tal vez respondas, bueno, frases muy típicas nuestras o del tiempo, que ahorrá, ahorra en ladrillos, ahorra en dólares. Dólares, compra dólares, todo el mundo de Argentina te dice compra dólares. Pero Luli saltó con fondo de emergencia y yo dije, ¿qué? Porque no estamos acostumbrados a que alguien nos hable de fondo de emergencia. ¿Qué significa eso? Bueno, el fondo de emergencia es un ahorro que tenemos, es un colchón que también debe ser invertido, eso lo vamos a hablar después, pero es un monto que tenemos para hacerle frente a nuestros gastos mensuales por 3, 6 meses más o menos, ideal un año si querés, pero está bien entre 3, 6 meses. La idea es que cualquier cosa que te pase, otra pandemia, esperemos que no, ¿no? No te quedas sin trabajo, lo que sea, tenés 3 meses o 6 meses para estar tranquilo o tranquila y no tener que estar desesperado, no saber qué va a pasar con tu vida y poder buscar otro trabajo tranquilamente o decidir invertir, no sé, en un emprendimiento tranquilamente y poder tener como ese colchón de seguridad, ¿viste? Como el típico que está, el martillito tipo rompa en caso de incendio. Bueno, eso es un fondo de emergencia. Pero yo puedo tener un fondo de emergencia y al mismo tiempo ahorrar para un proyecto de vida, no sé, una casa, un auto, lo que sea. Total, eso es casi un requerimiento, te diría. Bueno, siempre tener el fondo de emergencia y además a la par ir ahorrando para otros fondos de tu vida, ¿no? Para los que quieras vivir, para cualquier objetivo financiero. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, si puedes algún, hay que buscar el libro, vamos a recomendar tu cuenta, Lula Invierte, y también ir a buscar el libro, si me doy el dinero. Pero, por ejemplo, yo cobro mis haberes, no la semana que viene, la otra, como casi todos los asalariados de este país. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que separar lo que voy a ahorrar? ¿Tengo que ir a comprar dólares? ¿Qué me aconsejas? Bueno, lo primero que vas a hacer es separar lo que vas a ahorrar. Eso me encantó que lo dijeras así. Lo primero que tenés que hacer es separar lo que vamos a ahorrar. Y con lo que sobra se gasta, ¿sí? Pero lo primero que vamos a hacer es ahorrar. ¿Qué vamos a hacer con ese ahorro? Bueno, ahí entra la parte de las inversiones. ¿Algún porcentaje de ese ahorro por ahí lo queremos para el mediano o corto plazo? Bueno, entonces, para ese mediano o corto plazo son algún tipo de inversiones, que son, en general, lo que son llamados money market, que hay money market en pesos o en dólares. En pesos es el típico que está en todas las billeteras virtuales, que todos lo conocen. Entonces, si es para un ahorro dentro de un poquito, dentro de un par de días, un par de, no sé, máximo 40 días, bueno, vamos a ponerlo ahí. También hay en dólares esos money markets que nosotros podemos entrar. Si es para un tiempo un poco más extendido, hay otros fondos de inversión que en la mayoría de los fondos de las sociedades de bolsa podemos conseguir, un montón de fondos diferentes donde podemos empezar a entrar. Y si es un poquito más en el largo plazo, podemos ya entrar en la bolsa, por ejemplo, de Estados Unidos, donde están las mejores empresas del mundo, y podemos empezar a invertir en esas empresas, y ser dueños de las mejores empresas que quieras, ¿no? Si vos no sé qué celular usás. Samsung. Samsung. Bueno, podemos entrar a ver Samsung cotiza la bolsa. O sea, podemos entrar a comprar la bolsa de Samsung. Y comprás y sos dueño de Samsung. El ticket es KRW y lo podés encontrar en la bolsa. Y hoy está en 76. Ah, no, no es el tigre. Esta es la moneda. Está bastante baja la acción de hoy. Hoy bajó bastante. Así que por ahí es una buena idea entrar y comprarte un poco de acción de Samsung. Eso ya lo podés hacer para... ¿Yo lo puedo hacer desde mi teléfono? ¿Comprar, por ejemplo, con mis fondos una acción en Samsung? ¿Así de fácil, Luli? Bueno, habría que ver si creo que Samsung no cotiza en CDRs. CDRs es un instrumento por el cual nosotros en pesos podemos entrar a un montón de acciones. Ajá. Y muchas empresas grandes, sobre todo de Estados Unidos, como Samsung no es de Estados Unidos, no está con tanta facilidad para acceder. Si tenés un monto más elevado, por ahí Samsung sí. Pero vamos a hablar de algo más fácil. Yo que sé en Amazon. Amazon es súper fácil. Apple, la competencia de Samsung, es súper fácil de comprar. Lo podemos comprar en CDRs. Hoy no me fijé en la cotización del día, pero la semana pasada un CDR de Amazon está a 1.500 pesos. O sea, que se puede comprar, es accesible. Le voy a decir a Jeff Bezos entonces que le voy a comprar a la compañía. Bueno, andá a saber cuántos miles de millones de CDRs tiene, ¿no? Luli, te hago una pregunta. En tu libro, ¿podemos ir con un paso a paso para ver cómo empezar? Porque yo te escucho. ¿Cómo ahorrar? Claro, yo te escucho y me parece re simple, pero después no sé por dónde empezar. ¿Hay un paso a paso? La gente te dice, no puedo ahorrar, no me alcanza. ¿Se puede ahorrar siempre? Sí, siempre. ¿Cómo? En mi libro hay un paso a paso. En mis cursos, en mi Instagram, en todos lados hay un paso a paso. Y yo siempre lo hago así de simple, como me están escuchando acá, que lo intento explicar en partecitas chiquititas. Y lo explico una y otra y otra vez, porque son temas complejos, son temas difíciles. Entonces, creo que la forma de traer educación financiera es, bueno, trabajar los conceptos y repetirlos muchas veces para que la gente lo pueda entender. Y la gente puede ahorrar, siempre. Si uno, la gente que dice no puedo ahorrar y vos realmente ves, o sea, salvando, ¿no? Hay un cierto porcentaje de la población que lamentablemente cada vez es más alto, que está en la indigencia. Seguramente esas personas no puedan ahorrar, pero todo lo que viene arriba de la indigencia, todos pueden ahorrar y todos podemos ahorrar. O sea, es muy gracioso que la gente me escribe y me dice, no, no puedo ahorrar. Y después ves los consumos que tiene esa gente y vos decís, no pudiste no comprarte una Coca-Cola este mes, no pudiste no comprarte, no sé, la salidita, no pudiste no tomarte un taxi este mes. Y si vos sumás las cositas chiquititas que hacemos en el mes, es lo que se llaman los gastos hormigas, está bien, no te vas a comprar una casa quizás si dejas de hacer gastos hormigas. Pero sí podés tener por lo menos un 10 o un 20% de ahorro de tu economía, que eso te va a salvar, uno, por la inflación, y dos, para cualquier cosa que te pueda pasar, te va a salvar. Realmente vivir al máximo de tus capacidades no está recomendado. Creo que eso del gasto hormiga es como bastante interesante porque es lo que no se registra. Uno tiene o es más fácil registrar cuánto gastabas de alquiler, qué impuestos pagas, cuánto gastaste de nafta. Hasta ahí podés ir. Después el gasto hormiga de lo que vas comprando todos los días, es el de registro más difícil y me parece que es donde se va nuestro dinero, ¿no, Luli? Sí, y yo estoy muy en contra de registrar los gastos. Yo soy muy partidaria de no registrar nada porque para mí no tiene sentido registrar, me parece que genera una neurosis que no suma, que no agrega valor y que no te hace ser ni más rica, ni mejor inversor. Ah, mirá, otro dato este, ¿otra escuela? Yo soy de otra escuela. Yo soy la escuela de disfrutar el dinero, que el dinero sea una fuente de posibilidades y no una fuente de preocupaciones. Yo soy de la escuela de que el dinero te tiene que servir como una herramienta. Entonces, si vos estás esclava de anotar cuánto gastaste la verdulería, no lo tenés como una libertad. Yo me caso con esta escuela, ¿eh? Me caso con esta escuela porque mi mamá era la que se llevaba todo anotadito. Yo decía, ¿cómo hacés? Me voy con Luli, ¿eh? Y aparte tienes razón que me viste torturado después porque gastaste para unas bananas. La última que te hago, Luli, y recomiendo, sigan esta cuenta que está buenísima, compren el libro, pero la tarjeta de crédito. ¿Es el enemigo del consumidor la tarjeta de crédito? ¿Qué hacemos con las tarjetas? ¿Pagamos el mínimo? ¿Pagamos todo? ¿No pagamos? A ver, si yo te digo, ¿un auto de carreras es el enemigo del adolescente borracho? Vos me vas a decir que sí, ¿no? Ahora, ¿un auto de carrera es el enemigo de un piloto de Fórmula 1? No. No. Bueno. La herramienta, a ver, depende de quién la use. Claro. La herramienta es útil, depende de qué uso le damos, digamos eso. ¿Qué uso le damos? Sí, si vos tenés una tarjeta de crédito y sos un adolescente borracho, que comportás como un adolescente borracho, seguramente vas a tener los resultados con la tarjeta de crédito de un adolescente borracho. Ahora, si sos un piloto de Fórmula 1 y la tenés súper atada y aprovechás los descuentos y podés meter esa plata en un money market mientras, hasta que tengas el vencimiento y manejás toda la plata, vas a volar como Fórmula 1, vas a estar en el podio. Entonces, la tarjeta de crédito depende mucho de quién la utiliza. Ahí está. Con esta idea fantástica hay que conocer. Me voy a comprar el libro. Ahora es mi cumpleaños, me compro el libro para mí mismo. Hay que convertirse en un Fórmula 1, en un conductor de Fórmula 1. Muchísimas gracias, Luli. Sigan Luli Invierte porque van a aprender un montón. Vayan a buscar el libro. Pero es cierto que, por lo menos, nosotros, argentinos y argentinas, tenemos que aprender a relacionarnos desde otro lugar. ¿Dólares sí o no? ¿Compramos o no compramos dólares, Luli? Bueno, depende. No hay lo mismo. O sea, si vos tenés un objetivo, por ejemplo, te vas de acá cinco meses a Estados Unidos y necesitas dólares, yo te digo, sí, comprá, obvio. Comprar para comprar, para atesorar, es ahorrar, no es invertir. Entonces, digo, ¿para qué? ¿Para qué querés esos dólares? Hay veces que conviene, hay veces que no conviene, a veces el dólar está planchado, a veces no, y nunca sabemos cómo va a estar, no sabemos las devaluaciones que van a haber. Así que también depende. Yo no soy así como totalitarista en casi nada. Así que con esto seguro que depende. Perdón. No, está perfecto. Y nos encantó porque cada cosa que está dicha así está bien explicada. Porque por ahí tenemos mucho este costumbre de los argentinos, vamos al dólar, este y lo otro. Bueno, depende para qué lo vas a hacer. Si vas a viajar, capaz que sí. Ahora, si querés invertir, no, no va por ahí. Luli, un gustazo charlar contigo. Te esperamos por Córdoba, Luli. Estuve, estuve en Córdoba. Estuve en Córdoba presentando mi libro. Sé que estuvo. Le habíamos invitado para el programa. La próxima, la próxima. Y por eso le hicimos así por videollamada, pero sabemos que vas a volver, así que te esperaremos por acá. Sí, claro que sí. Bueno, beso grande. Chau, chau, Luli. Nos vemos. Gracias, chau. Hasta la próxima. Bueno, ya sabés, Miguel. Ya me estoy más tranquilo. Era como, viste que antes era ahorrar en dólares, en ladrillo, meterlo abajo del colchón. Bueno, ahora a invertir. Pero me voy a pensar en los gastos hormigas, que ustedes dijeron ahí, los gastos hormigas. ¿Qué estoy gastando? Mi mamá siempre me llamó la atención con el gasto hormiga y me llamó la atención como que no hay que notarlo. Es como, bueno. Vive la vida. No, hay que pensar qué hacemos con la plata. Está bueno. Está bueno.